Bueno, vamos a ver dos temas Acá en... Voy a presentarles estos dos temas Bueno, el tema de los algoritmos simétricos y de los algoritmos asimétricos Y luego nos vamos a pasar a la plataforma A hacer un repaso Bien Estamos en la parte de confidencialidad Y para este propósito Hay dos Clases de algoritmos que se Usan para diferentes aplicaciones Vamos a ver A distinguir, a diferenciar Cuando se usa una y cuando se usa otra De hecho, una parte clave Que vamos a ver, la clave Vamos a ver, aquí están, los algoritmos son Los simétricos y los asimétricos Y los puntos clave que vamos a considerar de ellos son precisamente estos que nos señalan aquí Primero, primer punto Los algoritmos simétricos se distinguen porque utilizan una sola clave Es decir, una clave para descifrar y una misma clave para descifrar Y entonces, por esa razón Se conocen como algoritmos de clave compartida Si checamos alguna de las aplicaciones donde se usan Es precisamente cuando estamos con redes inalámbricas Y aseguramos nuestra red Entonces, una forma típica de asegurarla es mediante una clave Con algún tipo de mecanismo Es decir, mediante algún tipo de descifrado de los que se dispone Y entonces, definimos una clave en el punto de acceso O en la controladora Y Los usuarios que se conectan a la red deben conocer esa clave Por eso se conoce como clave de compartida Entonces, el administrador da a conocer cuál es la clave con la que se deben de conectar Obviamente, a los usuarios autorizados, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la primera característica con la que vamos a distinguir a los algoritmos de descifrado simétrico La otra característica que vamos a revisar Es que normalmente estos algoritmos son usados para cifrar Mucha información Y aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo más Aparte del que les puse Ahora ¿Por qué se usan en este tipo de Cuando queremos enviar O queremos comunicar Mucha información? Bueno, cuando O por qué se usan Porque estos algoritmos son mucho más rápidos Es decir, el proceso de descifrado es mucho más rápido ¿Por qué? Porque se usan una sola Clave Ajá La longitud de las claves También, aunque aquí veamos que Es que se usan claves de 40 bits hasta 256 bits Pues ese hecho hace que sea Aunque vemos que la cantidad de bits es grande Para estos propósitos No se consume Un tiempo, digamos, considerable Entonces, por esa razón Se usan algoritmos simétricos Para este tipo de aplicaciones Mientras que si checamos Los algoritmos de descifrado asimétrico Primer punto Se llaman asimétricos Porque usan dos claves Una clave se usa para cifrar Y otra clave se usa para descifrar Ahorita vamos a checar Cómo se llaman esas claves Se llaman como clave privada y clave pública Y se usan distintas maneras De cómo es Llevar a cabo el proceso de descifrado y descifrado ¿Qué otra cosa las distingue? Que sus longitudes van a ir Desde el mínimo de 512 bits Hasta un máximo de 4096 bits Entonces, eso ya las hace Grandes De tal manera que El proceso que usa el algoritmo para citado Ya es más lento Entre más grande es la Entre más grande es la clave Es más lento el proceso de descifrado Ahora Ejemplos Bueno, aquí nos ponen ya un ejemplo Donde se usan Los algoritmos asimétricos Otro ejemplo Ya lo hemos visto Solamente que no este No tocaba el punto de señalar Qué tipo de algoritmos se estaba usando Es cuando Habilitamos un servidor como servidor de SSH Si recuerda alguno de ustedes al principio Que les dejé por ahí un ejercicio Este Pues el prerequisito Más que el prerequisito El comando para Para habilitar Para habilitar el cifrado Que va a usar SSH Es precisamente creando una clave Creando una Una clave Con un algoritmo ya en especial Y nos dan De hecho el algoritmo que vamos a usar Es un algoritmo de este tipo RCA Vamos a verificarlo por aquí adelante Es un algoritmo Asimétrico Y entonces Le decía Usen 1024 Por ejemplo Entonces ¿Por qué? Porque así nos lo recomiendan ¿Sí? Para cifrar las comunicaciones De SSH No quiere decir que sea lo más seguro Lo más grande Es más seguro Pero ese es digamos Como el término medio Y dentro de 12 es lo más bajo Entonces es menos recomendable Ajá Entonces ¿Qué otra característica Vamos a checar de dos asimétricos? Ah bueno Como sus claves Sus longitud de claves son Grandes Entonces Por esa razón No es conveniente Usarlo para aplicaciones Donde Fluye mucha información O es necesario cifrar Mucha información Entonces Este es básicamente Para transacciones Que ocupan Que llevan pocos datos O sea Acá dice Se usa para transacciones rápidas Y Este es el ejemplo Que nos ponen El otro ejemplo Es el SSH Y hay varios ejemplos Que podemos ir encontrando Ok Ok Bueno Entonces Dice ¿Qué es lo que vamos a Tomar en cuenta? Hablando de los Alcorismos Deschifrados Simétricos Es que Bueno Entre más Grande es la clave Dice Para propósitos De aplicarle Un criptoanálisis Es decir Alguien que no conoce La clave Si se usó Una clave Grande Entonces Un hacker Tardaría más tiempo En encontrarla Para Descifrar Una información De la cual No sabe Precisamente La clave Pero obviamente Sus límites Son 256 bits Y la recomendación Pues es usar Una clave Más grande Entre más Más grande Es más seguro El cifrado O es más difícil De De que se Descifre Fácilmente Ajá Lo otro Pues ya Lo que les comentaba Es un Se usa La misma clave Pero se llama Clave Precompartida Porque ambos Usuarios Van a conocerla O necesitan Conocerla Para que Este Se pueda Descifrar Es decir El usuario Destinatario Pueda descifrar El contenido Que le envían Y las formas De cómo Por la clasificación De los agrimos Simétricos Son Basados en bloques Y basados en flujos Las diferencias Se le llaman Cifrado por bloques Cuando El cifrado Se lleva a cabo Por bloques De lo que Fija Y aquí nos dicen Cuáles son los Cómo se manejan Los bloques Es en términos En tamaños De bits O sea Por cada 64 bits Se aplica El cifrado Mientras El otro cifrado O el otro tipo De cifrado Es un cifrado Por flujo Y ese normalmente Está orientado A byte O por bit Que sea Por cada byte Se hace el cifrado O por cada bit Que sea Más complicado Más difícil Ejemplos De algoritmos Simétricos Esta parte Es interesante ¿Sí? Ds 3ds Aes Y RC Bueno Y sea De estos ¿Cuáles son Los comunes En redes inalámbricas Por ejemplo El Aes Lo usa WAP WAP El mecanismo De WAP Utiliza Este algoritmo AES Cuando Ciframos Con el cifrado Con el mecanismo Más Sencillo Se usa Ds ¿Sale? Por eso Es que Ahora normalmente Pues nos recomiendan Que si Hay manera De asegurar Nuestras redes inalámbricas Siempre la Usemos WAP WPA 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 Simple O WPA2 Ambos Usan AES Ok Ahora bien Hablando de los Algoritmos Asimétricos Y si acá También También Estos Algoritmos Los conocen Como Algoritmos De clave Pública ¿Por qué? Porque bueno Una de esas claves Es pública Es decir Una de esas claves La conocen Ambos Este Ambos Usuarios Que van a Intercambiar Información ¿Cuál es La pública? Pues Se ponen De acuerdo Dice El cifrado No puede Darse La clave De cifrado No puede Ninguna En ninguna Candida De tiempo Ser Calculada Desde la Clave De cifrado O sea La clave De cifrado No se puede Calcular En ningún Momento A través De la clave De cifrado Y al revés ¿Por qué? Porque obviamente No se conoce No se conoce Una Pero no Ambas Dice Ambas Son capaces De Usarse Para cifrado Pero Se complementan Es decir Si una se usa Para cifrado La otra Se va a usar Para Descifrado Ajá Dice Para qué Nos van a servir Para qué Me va a servir Un algoritmo Asimétrico Dice Para asegurar La confidencialidad Que es la que Estamos hablando Pero también La autenticación Y la integridad Ok Dice Hablando De confidencialidad ¿Cómo Se aplica? O sea ¿Cómo Logro La confidencialidad? Bueno Vamos a usar La clave Pública Dice Para qué Suceda Para que se logre La confidencialidad Vamos a usar La clave Pública Para el cifrado ¿Sí? Clave pública Más Para el cifrado Más La clave Privada Para el Descifrado ¿De acuerdo? Es decir El que El que Envía Usa La clave Pública El que Recibe Usa La clave Usa La clave El que Envía Usa La clave Pública Para cifrar Y el que Recibe Usa La clave Privada Para Descifrar ¿De acuerdo? Le vamos a llamar Pública Porque esta clave Pública Van a conocerla Ambos Ambos usuarios Pero la clave Privada Es privada Es decir Cada usuario Tiene su clave Privada Por eso Por eso Dice Solo Un host Tiene la clave Privada ¿De acuerdo? Entonces Por eso Es asimétrico Y aquí Nos ponemos Un ejemplo Del proceso De este Descifrado Pero si se usa La clave Pública Para Cifrar Entonces La clave Privada Se va a usar Para descifrar Y es lo que Un ejemplo Que nos Están mostrando aquí Que si llegó Un paquete Un mensaje Cifrado Estamos viendo El que ya llegó El mensaje Cifrado Entonces El destinatario Que nos están poniendo A Bob Usa Su clave Privada La de él Entonces Se le aplica El texto Cifrado Se aplica El algoritmo Y Se obtiene El Mensaje Descifrado Ok Entonces Confidencialidad Es pública Pública Para cifrar Privada Para descifrar Ahora la autenticación Se logra Dice Usando la formulita Se usa La clave Privada Para cifrar Y se usa La clave Pública Para descifrar Y eso Ahí logramos La Autenticación Ok Y finalmente Desde cómo Logramos La integridad Combinando El proceso Descifrado Los Procesos Descifrados Generamos La confidencialidad O sea Dice Checamos Aquí Aquí está El mensaje Que se envía El otro Usuario Utiza La clave Pública Para el cifrado Y El otro Usuario Usa su Clave Privada Para El cifrado Mientras Que en el otro Caso El primer Usuario Usa la clave Pública Para El Descifrado Y En el otro Caso Se usa La clave Privada Bueno Y aquí Nos presentan Un algoritmo Uno Uno De los Tipos De Algoritmos De Cifrado Una De Los Clases De Algoritmos De Cifrado Que es El Algoritmo De Dickie Hellman Dickie Hellman Es Un Algoritmo Común Que se Usa En Las Comunicaciones A Través De VPN Y Esta Es Aquí Nos muestran El Proceso De Cómo Se Lleva A Cabo Cómo Se Lleva A Cabo El Cómo Se Lleva A Cabo El Proceso Si Punto Puntos Clave Que vamos A Considerar Acá Dice La Ambos Usual Bueno Aquí No se Hablan De Computadoras Es Lo Común Ambas Computadoras Ambos Equipos Ambos Equipos Como ambos Equipos Generan Una Clave Compartida Es Que pueden Conocer Ambos Y La Nueva Clave Compartida Nunca Se Intercambia Entre Emisor Y El Receptor Pero Lo Que Si Lo Que Si Es Hay Que Tener En Cuenta Es Que Si La Conocen Y Si No La Intercambian Porque Ambos La Conocen Y Esa Clave La Pueden Usar Para Cifrar Puede Ser Usada Para Cifrador Entre Ambos Equipos Y Bueno Aquí nos Vuelven A recalcar La La Característica De Los Segurismos Asimétricos Que Son Lentos Y Se Aplican Sobre Grandes Cantidades De Información Ok Entonces Vamos a Voy a Detalarme Aquí Un Momento Vamos a Dejar Este Tema Para La Siguiente Clase Y Voy a Pasarme A La Plataforma Bueno Nos Vamos a Ir Al Tema Antes De Ir Al Tema Vamos a Les Voy a Pedir Vamos a Ver Vamos a Usar Dos Elementos Aquí Vamos a Ir Al Capítulo Vamos a Revisar Conceptos Para Ver Que Conceptos Vienen Aquí Vamos a Ver Vamos a Ver Que Se Nos Queda De Acá Técnicas Usadas Para Asegurar La Infraestructura En Los Dispositivos De Hoss No Acá Están Las Técnicas Bueno De 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 Técnicas Se Usan Para Asegurar La Infraestructura Y Los Dispositivos De Hossi O sea Que Hemos Visto Que Es Lo Que Hemos Visto Las Listas De Control De Acceso El Modelo AAA Y La Herramienta O El Sistema Que Nos Ayuda A La Detección De Malware Luego Dice Que Es Lo Que Garantiza Que Solamente Los Usuarios Autorizados Puedan Leer El Mensaje Eso Vamos A Eso Es Confidencialidad De La Información Lo Que Garantiza Que Solamente Los Autorizados Puedan Leer El Mensaje Eso Es Confidencialidad Garantiza Que El Mensaje No Pueda Ser Alterado Es La Integridad Le Garantiza Que El Mensaje Dice No Se No Se Niegue De Donde Viene Eso Es Lo Que Se Conoce Como Autenticación De Origen Si Garantizar Que El Mensaje No Se No Se Rechace Para Saber De Donde Viene Garantizar Que El Mensaje Que El Emisor No Pueda Rechazar La Validad Del Mensaje Esto Es El No Repudio Si Se Parecen Pero Esto Es Para Evitar Se Garantiza Que El Emisor No Pueda Rechazar La Validad La Validez De Un Mensaje Que Fue Enviado Eso Es No Repito Dice La Ciencia De Creación Y Rompimiento De Códigos Secretos Eso Es La Criptología Que Abarca Las Dos Ciencias Se Se Usa Para Asegurar La Integridad De La Información Las Funciones HASH Para Asegurar La Integridad De La Información Es Dice Es Rápido Es Un Algoritmo De Cifrado Simétrico Rápido Y Es Una Alternativa ADS Y A3D Este Este Es El Agritmo De SEAL Y Se Usa Para Integridad De Datos Y Proceso De Autenticación Esto Es La Firma De Código Firma De Código Dice Que Se Utiliza Para La Integridad De Información Y Para La Autenticación Para Garantizar La Autenticación De Integridad Luego Es Una Lista De Números De Certificados Que Han Sido Invalidados Porque Ya Vencieron C RL Y Ya Ok A ver Si Se Nos Quedó Algo Por Ahí Vamonos A Ir A Texto Gracias. Y les voy a pedir De acá Que le den un repaso Cuando vengan a donde llegamos Les voy a dar 15 minutos Bueno, de aquí a las 8 Sale Hacemos una, no una lectura Este Lenta, sino un repaso Rápido Para ver que se nos queda Y regresamos En 13 minutos 15 minutos ¿De acuerdo? Mientras les paso listo Entonces 15 minutos Para repasar De aquí hasta el tema donde hemos llegado